Únete a la evolución Una vez más ¿Listos Gohan? ¡Por supuesto! ¡Pero no se puede! ¡Pero no hagas mucho más! ¡No, no se puede! ¡Pero no hagas nada más! ¡Es la oportunidad que no lo has hecho! ¡Es ahora un lujo! Este no es el momento para poder pensar sobre el desgaste de energía ¡Aaaaaaah! ¡Lacimo, bolet! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Suscríbete! ¡Ha! ¡Aaaaaah! Recuerda, no seas engreído, Gohan. Lo siento mucho. ¡A pelear! ¡No hay que pasar! ¡Señor Piccolo! ¡Jamás bajes la guardia, no hasta que termine la pelea! ¡Creo que debes perdonarme! ¡CREO QUE DESPIERTE A TU VARADERO YO! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Así que entiende que el deber que tengo ahora ¡Es acabarte con mis propias manos! ¡Prepárate a morir! El arte del ultra instinto ¡Vivo para todos muertes! ¡Grrr! 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 ¡Suscríbete! ¡No habrá retirada! ¡Llega el caos! ¡La destrucción está cerca! ¡Deliciosa brutalidad! ¡El caos vendrá! ¡Nada me detendrá! Déjame guiarte Mientras viva nadie conocerá el sufrimiento ¡Creaciones inferiores! Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Por el poder de las estrellas conocerán la serenidad En paz no tienen derecho a vivir Ni un paso más ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame guiarte. Así que entiende que el deber que tengo ahora... ...es acabarte con mis propias manos. ¡A PELEA! ¡Tu maldito oponente está frente a ti! Los haré sufrir sin medida. Todavía no. ¡Aún no acabo contigo! ¡KAKARUTU! ¡Qué bien! Si no vas solo, ya me quedo más tranquilo. ¿Qué no entiendes? Te estoy diciendo que el futuro de todo el universo está en tus manos. ¡SUSCRÍBETE! Sientes un escalofrío, comparte mi maldición Vivo para tu muerte Disfruto con su dolor, yo obedezco Revánenlos, abracen las fauces de la muerte Una demostración de criterio superior ¿Qué? Estás determinado a enfurecerme, ¿no? ¿No? Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estoy equivocado? ¿Crees que estoy pintado? Los indignos no tienen un lugar en la historia. Se acabó el trayecto. El destino está en nuestras manos. Es un índice gigantesco. No creo que sea. ¿Qué no entiendes? Te estoy diciendo que el futuro de todo el universo está en tus manos. Pues eso no lo sé. Y eso es todo amigos. Espero que les haya gustado la animación. Ahora sin más dilaciones nos vamos a la sección de los saludos. Ya saben, si quieren sus saludos tienen que mandarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera les estaremos mandando saludos a todos, a todos muchachos. Ahora sí, comencemos la sección de los saludos con Jorge Adrián Alvarado. Saludos, saludos para Juan Francisco Morillo, Alfredo Velarde, Josué Lías, Javier Martínez, Joel Martínez, American TGC. Estamos de acá con American TGC, muchachos. Y bueno, continuamos con Víctor Guamanta, Junior Martínez, Félix de la Cruz, Elfrec M8N, Roberto Carlos, José Robledo, Bachel Noemi Tejera, Florencio Lozano, Alejandro Miranda, Benjamín Flanklin. Este es el amigo Luis Enrique Marín, le damos su like y sus corazones y te les damos. Y tache 5D, Gerardo Segovia, Javier Martínez, Félix de la Cruz, José Gómez, Michelle Jaime, Arturo Salinas Lemus, Elian Santos, Anderson Vey, Vaimon New, Félix de la Cruz, Julio Oviedo, Julio Oviedo nuevamente, HLVM, Julio Oviedo, El Cidu, Jean Laurencio, Gerardo Segovia, Valentín Cruz, Michael Michael, Serafín, Elmer LG, Noel Vivas, Oralis Lisbeth, José Sánchez, Ewen Escalante 2, Julio Oviedo, Roberto Carlos Gómez, Rubén Policarpio, Roberto Carlos Gómez, Fernando Vásquez, Julio Oviedo, Gustavo Quispe, José Sánchez, Fernando Vásquez, Carlos Rivera, Víctor Guamanta, Julio Oviedo nuevamente, Gabriel Bernúrez, Eme Benjamín Fortíguez Rivera, Fernando Vásquez, Fausto Almanzar. Y listo muchachos, creo que eso sería todo. Y bueno, enviamos saludos a todos muchachos. Ya saben, enviamos saludos a todos. Si quieren sus saludos, tienen que mandarlos aquí abajo en los que existen comentarios. Estaremos mandando saludos a todos muchachos, a todos. Ahora sí, sin más relaciones, pues yo me despido. Ya saben, denle like, activen la campanita. Y pues aquí, Vegetto 25, pues se despide. Y nos vamos directo a la sección de teorías e hipótesis de fans. Ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, tienen que comentar su teoría o su hipótesis sobre el video. Y su comentario, lo estaremos leyendo acá en esto, acá en el video, para que de esa manera todos puedan participar. Así que sin más relaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Con ustedes, su amigo, Vegito 25, en otro épico video en el cual entramos a la sección de curiosidades y preguntas. Antes de comenzar este video, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Esto me motiva a seguir traiendo más contenido de este tipo. Así que sin más relaciones, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. La pregunta del día es, ¿en dónde se encuentra escondida la piedra hexagonal de Leviatán? Esta es la pregunta que muchos fans se han cuestionado a lo largo de la saga, la piedra hexagonal relámpago. Esta piedra fue mencionada por Aurora en los recientes capítulos de la saga del Gran Kenny. Esta piedra tiene el poder de amplificar y tiene una gran variedad de técnicas, según las palabras de Aurora. Muy posiblemente Aurora quiere usar la piedra hexagonal para de esa manera incrementar sus poderes, ya que los poderes de Aurora fueron sellados. Y supongo que ella busca esta piedra para de esa manera romper el sello y liberar su poder al 100%. También vimos que Leviatán dice que ella no tiene la piedra hexagonal, pero según Aurora, muy posiblemente, Kitty Anlei, la cual es la madre de Leviatán, le haya dejado esta piedra escondida. Pero Leviatán no lo sabe, ¿no? Ok muchachos, estamos acá ya en la sección de hipótesis preguntas sobre dónde está la piedra hexagonal. Nos vamos al grupo de los fans de Kenny Rivera y yo, nos hemos cuestionado en dónde se encuentra la piedra hexagonal. Bueno, para los que no están en el grupo de Facebook, pueden unirse al grupo y les voy a dejar el enlace del grupo en el comentario fijado. Así que muchachos, únanse al grupo, ya somos 34 mil miembros en el grupo de fans de Kenny Rivera, así que únanse por favor muchachos. Ok, continuemos. Muchos han teorizado que la piedra hexagonal se encuentra dentro de Daruma, ok, lo cual es un poco exagerado en mi opinión. Daruma no tiene nada que ver ahí, o sea, ni siquiera Daruma estaba en el reino. Y de hecho, Kitty Anlei, pues que yo sepa, de momento no hizo interacción con Daruma, así que es muy ilógico que Kitty Anlei le haya dejado eso a Daruma, ¿no? O sea, no tiene sentido. Ok, descartamos la teoría de que la piedra hexagonal está dentro de Daruma, ya que Kitty Anlei no es nada de Daruma y pues no tiene motivo para dejarle a él semejante arma, ¿verdad? Pero bueno, ok, hay otro comentario que dice que la piedra hexagonal está en el martillo de Daruma. Ok, muchachos, muy posiblemente la piedra hexagonal podría estar en el martillo, quién sabe, es que como hemos visto en el último capítulo del gran Kenny, el martillo de Daruma, con solamente un blandir del martillo, fue capaz de destruir dos armas inmortales de un inmortal etapa 9 y un inmortal etapa 7. Los cuales serían Jillian y Kimetsu, ¿verdad? Así que, ¿por qué el martillo se hizo tan poderoso de repente? Muchos dirán que es por el poder de Saru, ok, el poder de Saru también es muy grande, pero aún así el martillo evolucionó de una manera increíble, o sea, ¿cómo es posible esto? Así que muy posiblemente, en mi opinión, en mi humilde opinión, el martillo sí contenga la piedra hexagonal. Bueno, esta es una posibilidad del 40%, mientras que la posibilidad de que la piedra esté dentro de Daruma es una posibilidad del 20%, ¿ok? Ok, continuemos. También dicen que algunos, que muy posiblemente la piedra hexagonal se encuentre en la lanza inmortal de Leviatán, o sea, muy posiblemente se encuentre en la lanza de Leviatán. Ok, esta también es una gran posibilidad, ya que estamos viendo que Kitian Lay, la madre de Leviatán, pues apreciaba mucho a Leviatán. Así que muy posiblemente el día haya dejado como herencia en la lanza, ¿no? La piedra hexagonal, pero Leviatán no lo sabe. Muy posiblemente sí, ya que estamos viendo que la lanza de Leviatán también es muy poderosa. Fue capaz de someter a Jillian, obviamente con el Genkai, pero aún así fue capaz de someter a Jillian, hasta que poco a poco Leviatán estaba caiendo en energía, ¿no? Después Jillian, pues al final la superó, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, que la lanza de Leviatán muy posiblemente contenga la piedra hexagonal relámpago. La posibilidad de esta teoría es de un 50%, muchachos. Ya que, bueno, a lo que hemos visto, pues podría ser. Así que yo le doy un 50% o 45% de que la piedra hexagonal se encuentre en la lanza de Leviatán. Ok. Ahora, la siguiente afirmación o siguiente teoría o predicción, pues sería que la piedra hexagonal se encuentre dentro de Leviatán. Ok, aquí muchos han cuestionado, incluso mi amigo Dicasti, él también dijo en su video que muy posiblemente la piedra hexagonal se encuentre dentro de Leviatán. Pero Leviatán no se da cuenta de momento. O sea, Leviatán piensa que no la tiene, ¿no? Pero muy posiblemente Kitian Lei le dejó la piedra dentro de Leviatán, pues, ¿no? Y Leviatán no se da cuenta. No lo sabe. Posiblemente esté escondida, no sé, adentro de Leviatán. O sea, esté como fusionada con Leviatán, ¿no? Muy posiblemente, como en el anime de Inuyasha, no sé si algunos se vieron Inuyasha, pues, la protagonista, Kaome, ella tenía en su interior la perla de Shikon. Y pues, no sería nada descabellado que Leviatán también tenga en su interior la esto, la piedra hexagonal. Así que, bueno, muy posiblemente, sí se encuentre dentro de Leviatán, pero Leviatán no lo sabe. A esta teoría yo le doy una posibilidad del 60%, aproximadamente. 60-65% de que se encuentre dentro de Leviatán. Ok, muchachos, y finalmente, la última predicción y la última teoría donde se puede encontrar la piedra hexagonal sería en el interior del cuerpo de Alice. Muchos se estarán preguntando por qué Alice. En primer lugar, Alice es la hermana menor de Leviatán, ¿no? Y pues, muy posiblemente, ella haya sido la elegida por Kitian Lei para dejarle la piedra hexagonal en su interior. ¿Por qué? Porque de esa manera, nadie sospecharía que la piedra esté escondida en el cuerpo de Alice. Así que, muchachos, o sea, esta posibilidad es de un 25 al 30%. Ya que, bueno, tomemos en cuenta que Kitian Lei, pues, podría ser bastante astuta e inteligente, ¿verdad? Y, pues, no dejaría la piedra hexagonal, pues, donde algo muy obvio, ¿no? Donde todo mundo la podría robar. Como en este caso, ¿no? Ya vimos que Jillian quería matar a Leviatán solamente por la piedra hexagonal, ¿verdad? Así que todo mundo, pues, sabe que Leviatán es la princesa más poderosa. Así que, si es que Kitian Lei le dejaba la piedra hexagonal en las manos de Leviatán, pues, muy posiblemente todo mundo quisiera robarla, ¿verdad? Todo mundo quisiera robarla y, de esa manera, pues, pondría en riesgo a la misma Leviatán. Pero ahora, si es que le hubiera dejado la piedra hexagonal a Alice, o en el cuerpo de Alice, si en que ella se dé cuenta, pues, ahí tendría más posibilidad de que la piedra hexagonal no sea robada y no sea usurpada por otros reinos. También, tenemos que tener en cuenta, muchachos, de que la piedra hexagonal, muy posiblemente, como lo dijo mi amigo Dicasti, también tenga una contraparte. Ya vimos que hay muchos reinos, y pues la piedra hexagonal es del reino de Kitian Lei, ¿verdad? La madre de Leviatán. Así que, si hay muchos reinos por ahí, muy posiblemente cada reino tenga su piedra hexagonal, o un equivalente a la piedra hexagonal, ¿no? O sea, así que, desde ahora, en la saga de Kenny, muy posiblemente veamos a muchos artefactos amplificadores de poder. Así sean como las gemas, la piedra hexagonal, de la cual estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Así que, muchachos, muy posiblemente estemos entrando ya en la saga de los artefactos amplificadores. Y con la batalla y la guerra de las familias, ¿verdad? Y la guerra de los reinos, obviamente, ya que están abarcando en la saga de Kenny ya los reinos, las familias de otros imperios. Así que, muy posiblemente, ya veamos o entremos a la saga de los inmortales ascendentes, ¿verdad? Ya saben que después del nivel inmortal, viene el inmortal ascendente. Así que, ya estamos entrando a esos niveles, muchachos. Así que, con la saga de los inmortales ascendentes, ya muy posiblemente veamos a las generales de Leviatán. Ya, muy posiblemente, recuperadas al 100%. De esta manera, para que puedan pelear a gusto y, pues, no se estén conteniendo, ¿verdad? Ok, muchachos, creo que hasta aquí llega la teoría en donde se encuentra la piedra hexagonal. Antes que nada, y como siempre, recalcarles que estas son solamente especulaciones y suposiciones de los fans. Ustedes también pueden tener sus suposiciones o especulaciones. Y ya saben, tienen que comentarla aquí abajo, en la cajita de comentarios. Para de esa manera, poder crear una comunidad más grande. Y de esa manera, todo mundo podamos dar nuestras opiniones y especular. Y listo, muchachos. Así que, sin más dilaciones, no se vayan. Ya que nos vamos directo a la sección de los saludos. Y listo, muchachos. Estamos acá ya en la sección de los saludos. Así que, vámonos. Ya saben, si quieren ser saludados o quieren enviar su hipótesis, su teoría. Solamente tienen que comentarlo aquí abajito, en la cajita de comentarios. Enviaremos saludos a todos los que comenten. Así que, sin más dilaciones, comencemos. Bueno, de momento, Saru no se dio cuenta, la verdad, ¿no? ¿No se dio cuenta de que Shee tiene un sello oculto? Bueno, eso se debe a que Saru todavía está peleando con el Daruma maligno en su interior. Es una pelea interna. De momento, Saru va perdiendo en esa pelea. Pues, muchachos, todo mundo ya sabe que... El Daruma maligno es más inteligente y más astuto que, literalmente, está acaparando todo el poder de Saru. Le quitó del 15%, le quitó 10%. Ahora solamente le queda 5%, así que, muchachos. Saru la tiene muy difícil. Vámonos con Esaúl Mosquera. Esaúl Mosquera. Saludos, crack. Le damos un like. Con esa sosiyukina también tiene la mitad de Saru, entonces debe ser igual de poderosa. Ok, muy posiblemente sí, pero de momento todavía no sale. Quizás más adelante salgan, ya que estamos viendo que se está expandiéndose los imperios. Ok, continuamos con David Molina S. Ya espero las hipótesis mañana. Tengo una buena. Gracias, crack. David Molina S. Gracias, muchacho, por dar tus buenas vibras al canal. Luis Aguilar. Sube videos acerca de los spoilers del capítulo 104. De hecho, ya subimos video, muchachos. Estamos acá en Canal Vegetto 25. Ya subimos video. Este canal de acá es el canal de Dragón Teorías de EBS. En este canal de Dragón Teorías de EBS vamos a subir solamente teorías o preguntas de los fans, ¿no? Preguntas frecuentes, como la teoría de ahora, la pregunta más frecuente, es de dónde estaba la piedra hexagonal. Es por eso que subimos este video, muchacho. Así que gracias igual por apoyar el canal. Así que continuemos con Manuel Kali. Creo que no va a dejar a Neam. Esa es la teoría. Saludos, Vegetto, Desilucador. Ok, saludos a Manuel Kali. Gracias, crack. Sí, de hecho sí, o sea, no, obviamente no va a dejar a Neam, ¿no? Nadie dice que va a dejar a Neam. Simplemente, actualmente no se encuentra Neam en este reino, en este imperio, ¿verdad? Así que, la que tiene más ventaja de quedarse con Daruma, actualmente sí, ya que ella pues está solita con Daruma, ¿no? Y pues, obviamente, el Leviatán no tiene, ¿cómo se podría decir? Leviatán solamente ve a Daruma como un gran discípulo, ¿no? Y con un gran amigo, nada más. Leviatán no está viendo a Daruma con ojos de parejas ni nada. Así que, olvídense de la idea de que Leviatán está con esto, ¿no? Quiere, quiere formalizar con Daruma. No, 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 no. Bueno, la única que quiere formalizar con Daruma aquí es She y muy posiblemente Alice. Entre ellas dos está la cosa, ¿no? Pero bueno. Erasmo Alonso. Ok, mejor míralo, para que ya lo es más claro. Ok, escogí a Daruma. Ok, muchachos. Ya, ok. Erasmo Alonso, igual, gracias por tu comentario, crack. Vámonos con Serafín. No el martillo es un arma divina. Gracias, Serafín, por tu comentario. Vámonos a Alex Umahinga. Está viendo nuevamente el capítulo 102. Y creo que en algún momento Aurora va a negociar con los ancianos, ya que los ancianos están en búsqueda de Daruma. Porque Saru fue sellado, él dijo que dejaron escapar al que se convertiría en su peor pesadilla. Tal vez Aurora, si llega a poder negociar con los ancianos, les mencionará en algún momento a Daruma. ¿Y cómo podría pasar eso? Bueno, yo creo que si Aurora logra negociar con los ancianos, los ancianos les preguntaría quiénes son los seres más fuertes de ese reino. Aurora les diría quiénes no más son. Ahí mencionaría a Daruma. Y en ese momento, los ancianos dirían a Aurora que quieren matar a Daruma. Y creo que Daruma, al ver a los ancianos, empezaría a recordar sus recuerdos y los quería matar. Por ello, los separaron de Saru. Eso creo que pueda pasar en los siguientes capítulos. Excelente, Alex Umahinga. Gracias, crack. De hecho, sí, la teoría es muy interesante. Tu hipótesis es muy buena. De hecho, si es que Aurora llega a encontrar a los ancianos, pues obviamente Daruma ya tendría menos posibilidades. Ya que los ancianos van a mover cielo y tierra para de esa manera atrapar a Daruma nuevamente. Aunque yo creo que van a querer, en esta ocasión no van a querer sellarlo. Sino van a querer matarlo de una vez para que no sea ningún problema. Obviamente Daruma no se va a dejar. Pero bueno, estaría interesante ver esa batalla también, muchachos. Vámonos con Shenzhen López. Si Daruma es el mimo de Goku, si Saru es el creador de la fase Saiyajin. Ok, muchachos, si quieren hacer sus hipótesis o quieren expresar sus comentarios, tienen que escribir bien. Porque mira, si Daruma es el mimo de Goku, supongo que quiere decir el mínimo, no el mimo. Si Saru es el creador de la vada Saiyajin. Ok, Jensen López, está bien la intención de participar, pero tienes que formular bien tu pregunta para que de esa manera podamos leerla, ¿no? Pero bueno, muchachos, no hay ningún problema. Ya sabes, equivocarse es humano, todos nos podemos equivocar, hasta yo me equivoco. Kenny se equivoca, todo el mundo se equivoca, así que nadie es perfecto, muchachos. Así que está bien, no te preocupes. Pero para la próxima, ya sabes, escribe bien para que de esa manera podamos leer tu comentario. Ok, Anderson Ray. Está genial esta predicción, está genial, bro. Gracias, Anderson Ray. Tus comentarios me ayudan a seguir adelante. Vámonos con Javier Martínez. Excelente video, crack. ¿Será que pasó con la mamá de Leviatán? Ok. Muchos dicen que fue secuestrada, hasta yo pienso que fue secuestrada. Y la tienen cautiva ahí, ¿no? Cautiva, como... Encerrada. O muy posiblemente le hayan lavar el cerebro, quién sabe, ¿no? O quizás la madre Leviatán, como se juega a otros reinos, o se adentró a una dimensión de la cual ya no puede volver, ¿verdad? Muy posiblemente sea eso. No sé que le haya visto Aurora que no tenga Kitian Lay, ya que en mi opinión, pues, no puedo decir que Kitian Lay es más bonita, sino, en mi opinión, ambas están bien bonitas, ¿no? Pero, obviamente, Kitian Lay llegó primero. Así que, no sé por qué Vioma la dejó por Aurora, o no sé la verdad. Para mí que le labró en el cerebro a Vioma, o no sé. Pero bueno, muchachos. Continuemos. Actualmente, Aurora tiene un poder bastante impresionante, ya que ella misma dijo que en el pasado era un inmortal ascendente. Ella no dijo exactamente qué nivel de inmortal ascendente era. No se dijo si era inmortal ascendente etapa 10 o ascendente etapa 5. Pero bueno, aunque solamente sea inmortal ascendente etapa 2 o etapa 3, ya es suficiente para devotar a un inmortal etapa 9 o etapa 8 o etapa 10. Incluso humillar a los muchachos. Así que, muy posiblemente, Aurora con este poder sería imparable. Solamente podrían vencerla seres como Vioma, Okami y las generales de Kitian Lay. Así que, vámonos directo al versus, muchachos. Finalmente, en esta hipotética pelea, Shi y Aurora se enfrentan. Obviamente, Shi llevaría la ventaja, ya que Aurora de momento tiene su poder sellado. Y solamente es inmortal etapa 4 o etapa 5 aproximadamente. Y con ese poder, pues obviamente no es rival para Shi. En esta primera escena de esta hipotética pelea, yo opino que Shi barrería el suelo con Aurora. Obviamente, estamos hablando de la Aurora con el poder sellado. La Aurora de inmortal etapa 5 que ya vimos en capítulos anteriores. Si es que la actual Shi se enfrenta a la Aurora de inmortal etapa 5, pues obviamente Shi ganaría fácilmente. Incluso Shi sería capaz de absorberle el alma Aurora y de esta manera sumarla a su poder. Así que la victoria es de Shi. Ok, pero no tan rápido. Ahora vamos en el segundo escenario. Vámonos con el segundo escenario, muchachos. En el segundo escenario tenemos a la Aurora que es inmortal ascendente. La antigua Aurora. Si ponemos a pelear a Shi contra la antigua Aurora que era inmortal ascendente. Pues obviamente ganaría a Aurora. Ya que Aurora siendo inmortal ascendente. Pues fácilmente humillaría a una Shi de inmortal etapa 8. Por más que Shi trate de hacer sus artimañas, sus técnicas. No creo que sea capaz de superar a una Aurora con inmortal ascendente y en su pleno apogeo. Esta Aurora es su versión más poderosa del pasado. Yo creo que la única manera en que Shi podría vencer a la Aurora del pasado de inmortal ascendente. Sería que Aurora se confíe mucho. Todos sabemos que Aurora es bastante ególatra y bastante presumida de sus técnicas. De hecho Leviatán en una ocasión casi la mata. Si no fuera por la intervención de Ryoma, Aurora en este momento estaría muerta. Pero bueno muchachos. Decir que Aurora se confía ya sería darle mucha ventaja a Shi. Así que yo creo que en el primer escenario tenemos a Shi de inmortal etapa 8 contra la actual Aurora de inmortal etapa 5. En esta pelea del primer escenario gana Shi. Ahora en el segundo escenario tenemos a una Shi de inmortal etapa 8 contra una antigua Aurora de nivel inmortal ascendente. En la cual le estamos dando la victoria a Aurora en el segundo escenario. Así que muchachos espero que les haya gustado esta comparativa. Si están de acuerdo conmigo o no pueden dejar su opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Para que de esta manera podamos debatir sanamente y de esta manera todos podamos participar. Ok muchachos ahora si sin más relaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ya saben muchachos si quieren participar en esta sección lo único que tienen que hacer es dar su comentario aquí abajo. Pues en la cajita de comentarios ¿no? De esa manera pueden dar sus opiniones, sus teorías y de esta manera todos pueden participar. Así que sin más relaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ok muchachos comencemos esta sección ya saben como siempre con Viwom New. La técnica de Aurora no tiene efecto en el dominio de ella, está muerta. Excelente, excelente, excelente. Vámonos con esto. Con Michael Michael. Yo creo que Daruma hará la píldora a nivel 10 y estalla la guerra. Michael Michael. De hecho sí, de hecho ya Daruma ya creó la píldora a nivel 10 y pues obviamente pues ya la guerra ya estalló. De hecho ya la guerra ya estalló, están peleando. Solamente que están viendo en qué momento atacar. Tanto Leviathan como Aurora están viendo en qué momento sería lo indicado para que vayan a atacar. Ok, continuemos con José Sánchez. Saludos para José Sánchez, Michael Michael y Vaino Mew. Ok, ahora vamos con José Sánchez. ¿Qué dice el compa José Sánchez? Y Leviathan odia a Xi porque es más poderosa. Y que en este momento no sabe cómo utilizar tanto poder con la bendición de la muerte. Y subió inmortal etapa 9 a José Sánchez. Gracias. Aunque de momento Xi solamente absorbió y ascendió inmortal etapa 8. O sea, no vi que haya ascendido inmortal etapa 9, José Sánchez. Creo que te estás confundiendo, pero bueno, no hay ningún problema. Vámonos con... Aunque muy posiblemente a Xi con el ave Fénix llegue a ascender a inmortal etapa 9, ¿no? Y además, si es que Xi siga absorbiendo a más inmortales, yo opino que sí podría llegar a inmortal etapa 9. Ok, vámonos con Alfredo Velarde. Esta bestia podía tener como misión unirse a Daruma. Pues siendo Saru el rey y Daruma la encarnación de Kamasaru... Ok, amigo, creo que aquí te estás confundiendo un poco. No es Kamasaru, es Kumasaru. Pero bueno. Entonces es posible que Saru reuniera un... Zoológico de bestias ascendentes. Zoológico de bestias ascendentes. Como un ejército de generales que al final se fusionaran en un ser, el legendario Kamasaru. Y sobre la piedra hexagonal. Excelente, pero no creo, la verdad. De hecho, de momento solamente conocemos a Okami, ¿verdad? A Saru y a Okami, de hecho, WTF. No creo que esto, que haya reunido tantas bestias, pero bueno, bueno. Ok, y además, no creo que le sea infiel de momento... ¿Cómo se llama? Daruma a Saru, ¿verdad? Yo creo que con Saru es más que suficiente para defotarlos, la verdad. No creo que haya falta que absorba más bestias. Y también no sé si serán compatibles. Yo creo que Saru no lo va a permitir, ¿no? Ya que él es, pues, la bestia espiritual de Daruma, ¿no? Así como Shi tiene al Fénix, pues Daruma tiene a Saru. Ok. A ver, a ver. El legendario Kamasaru y la piedra hexagonal. Podría ser la misma que Leviatán para despertar el verdadero poder de semejante del Kundalini. O la piedra hexagonal para dar al nacimiento a un ser superior que fuera o legendario. Alfredo Velarde, excelente tu hipótesis, pero tienes que escribir mejor tus preguntas porque no se entiende bien. Estamos sufriendo para entender lo que escribes y, pues, no se puede contestar a eso con tus preguntas. Si es que no lo escribes bien, Alfredo Velarde. Tienen que escribir bien sus preguntas, muchachos. Ok, vámonos con Arturo Salinas Lemus. ¿Qué pasaría si se metiera en el cuerpo de Daruma? ¿Cuántos hubiera de poder? Y ni hablar cuántos hubiera tenido dos bestias megapoderosas. Arturo Salinas Lemus. Gracias. Vámonos con Victor Guamanta. Ryoma ya es mortal ascendente, pero Aurora quiere que llegue a Rey inmortal para que les ayude a ganar la guerra. Excelente, Victor Guamanta. Ok, vámonos con Anderson Ray. Hola, Dragón Teorías. Eres el mejor historiador. Gracias, crack. Me encantó mucho este hipótesis. Y, en mi opinión, el capítulo 109, la refinará la píldora de mal espiritual para salvar a Shi. Y sellar a la bestia inmortal haciéndose de la niebla para pelear con Aurora. Gracias. 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 Gracias.